Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Géldrez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Dialogando con Lima. Este espacio de la Municipalidad de Lima para hablar de temas de coyuntura y acercarnos mucho más a los vecinos. Hoy hablaremos de la séptima edición de la Feria Lima Ley para hablar de este tema. Estamos acompañados de Christopher Cesevich, quien es gerente de la Gerencia de Educación y Deporte de la Municipalidad de Lima y a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo estás? Muchas gracias, César. Y acá, feliz de poder comentar sobre nuestra séptima Feria Internacional del Libro Lima Ley y, bueno, todas las actividades y cosas interesantes que tenemos y vamos a tener durante estos días de feria. Una séptima edición de la Feria Lima Ley que llega nuevamente al Parque de la Exposición, que ya básicamente viene a ser su lugar habitual y que justamente se da en el marco del centenario del Podemario Trilce de César Vallejo y que tengo entendido que varias actividades van a girar en torno a ello. Así es, nosotros nos hemos sumado a este concepto de resaltar la obra de nuestro poeta mundial, César Vallejo. Tal es así que vamos a tener diversas actividades en la línea del Podemario, de resaltar el Podemario Trilce. Vamos a tener más de 314 actividades también diversas entre conversatorios. Son 92 presentaciones de libros que tendremos y todas estas actividades están distribuidas dentro de los seis escenarios que tendremos dentro del campus ferial. Debo decir también que en esta oportunidad, a diferencia del año anterior, vamos a tener el Museo de Arte de Lima, el Mali. Vamos a tener a disposición la Filmoteca del Mali, donde también se llevarán conversatorios. Y también la Biblioteca del Museo Metropolitano y el Salón Taurichusco, donde también tendremos algunas actividades. Entonces, se podría decir que esta feria va a ser una feria del parque, donde vamos a tener también estos espacios disponibles muy históricos y muy interesantes también para poner en resalte todas las obras que vamos a presentar. Va creciendo la Feria Lima Ley y sobre todo salvando distancias, porque digamos uno de los mayores referentes de ferias es la Feria Internacional del Libro, que ya se realizó. Pero la Feria Lima Ley va tomando su posición. Mencionas que van a haber más de 90 presentaciones de libros, va tomando importancia. Y ahora, opinión totalmente personal, a mí me gusta un poquito más la Feria Lima Ley que la FIL, porque he encontrado yo mejores cosas. Suelo ir a ambas, por si acaso. Suelo ir a la FIL y también a la Feria Lima Ley. Y en la Feria Lima Ley he conseguido mayor variedad de libros. Sí. La Feria Lima Ley van a poder encontrar más de 40 editores independientes, editoriales independientes. También van a poder encontrar, tenemos un espacio para donde van a estar los libreros, los llamados libreros viejos de Amazonas y Quilca, en donde vamos a poder encontrar estos libros, estas revistas de segunda mano, ¿no? A precios muy económicos. A precios muy económicos. Muchos de ellos que son joyas, muy buscadas por coleccionistas, primeras, segundas, terceras ediciones de algunas obras. Lo que buscamos en la Feria es que la Feria sea un espacio, como bien lo decimos, para democratizar la lectura y el acceso a esta, ¿no? Nuestra Feria está pensada como un enfoque de ser una Feria familiar. Vamos a tener también actividades en la línea en las cuales las familias puedan quedarse en algunos espacios como las áreas verdes, disfrutando de los cuentacuentos, disfrutando de las comitecas, de los ilustradores que van a estar haciendo ilustraciones ahí en vivo. Y también disfrutando de un dulce limeño o algún plato típico ahí, vamos a tener también un patio de comidas. Y la idea es que las familias pasen por ahí y sea un espacio de tiempo familiar, ¿no? Que es lo que queremos lograr, ¿no? ¿Cuál es el costo para el ingreso a la Feria? Y sobre todo, resaltemos las principales actividades. Númbrame al menos las tres más resaltantes, por favor. El ingreso es libre, es gratuito. El campus ferial va a estar abierto entre las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Para quienes salen tarde de trabajar, por ejemplo, pueden llegar a comprar sus libros. Claro, las actividades, la programación va a estar, la pueden adquirir al visitar la feria. Se les va a pasar un bifoleado como este, en donde va a estar toda la programación. Desde hoy pueden también acceder a nuestros links virtuales dentro del Facebook de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde van a poder, no solo ver el detalle de toda la programación, actividades de presentaciones, conversatorios, especializados. Tenemos, por ejemplo, la presentación del libro autobiográfico de la señora Susana Baca. Ella va a presentar su libro, ¿no? Tenemos homenajes al señor Ricardo González Vigil, que es un, podría decir, un especialista y una eminencia en César Vallejo. También tenemos algunos autores internacionales, quienes van a también presentar sus obras, entre otras actividades. Un dato también importante que debo mencionar es el acceso, ¿no? Nuestra feria es de muy fácil acceso. Estamos a unos pasos de la estación central del Metropolitano, ¿no? Uno puede, en cualquier parte de Lima, cercana a la estación del Metropolitano, a los más de 16 distritos en los cuales pasa la estación, la red de Metropolitano. Y en media hora puedes estar en el Parque de la Exposición, nuestra feria. A un paso de la estación. A un paso de la estación. Entonces, yo creo que no hay excusas para no ir con toda la familia. Y los esperamos estos días de feria para que pasen un día familiar, cerca al libro y la lectura. Y podamos despertar en nuestros niños, en nuestros hijos, ese hermoso hábito que muchas veces nos genera un refugio y nos lleva también a viajar e imaginar algo que se ha perdido mucho en nuestros días, ¿no? Christopher, organizar un evento de esta magnitud, como es la Feria Lima Lee, ya en su séptima edición, a través de todas las ediciones, ha llevado, pues, ensayos, muchos aciertos, también errores, obviamente. ¿Qué medidas se están tomando en esta ocasión para que no ocurra ningún incidente, sobre todo si va al público tan masivo, no? Bueno, tenemos todos los protocolos de seguridad y de bioseguridad. Vamos a tener agentes especializados también en los temas de seguridad, vigilando los días que estén en la feria. Vamos a tener también agentes de seguridad, de defensa civil también, que van a estar vigilando, que no se generen ningún tipo de aglomeraciones, controlando también los aforos, ¿no?, de las instalaciones. Adicionalmente, nos hemos preocupado también de cuidar los temas de limpieza, va a haber acceso a servicios de baños públicos, vamos a tener orientadores también identificados para que puedan ayudar al público sobre cualquier pregunta o alguna duda que puedan tener. No sé, quiero llegar, quiero saber dónde está esta presentación, quiero llegar allá, o megafoneando sobre algún extravío, Dios no quiera, de algún niño, ¿no? Vamos a tener todos esos protocolos y el personal capacitado también que va a estar trabajando y todo el equipo, ¿no? Christopher, ¿tienes data o estadística con respecto a la cantidad o cuánto se está leyendo en el Perú? Me refiero a que la cantidad de personas que vemos en la FIL, la cantidad de personas que vemos en la Feria Lima lee y se habla tanto de que en el Perú no se lee, es un poco incongruente, ¿no?, porque cada vez es más masiva la convocatoria. Sí, la verdad es un dato también que invita a reflexionar, ¿no?, porque a veces cuando vemos esas comparaciones nos basamos en estadísticas de algunas editoriales, tal vez comerciales, que basan eso en base a sus ventas, ¿no?, pero no estamos tal vez midiendo el libro digital, el libro virtual, el acceso que muchos jóvenes ahora tienen, acceso a los e-books, a los famosos e-books. Entonces, yo diría que es algo que yo creo que la tendencia a la lectura siempre ha existido, ¿no? En el Perú sí se lee, yo creo que sí se lee. El tema también es, y es un reto de los que hoy promovemos la lectura, promovemos cómo llevar el libro, cómo generar ese interés para que el público pueda leer, ¿no? Entonces, yo creo que se lee y desde nosotros, desde lo que nos toca trabajar desde la Municipalidad de Lima, siempre hemos estado en esa línea promoviendo, ¿no?, la lectura, promoviendo este hermoso hábito, ¿no? Quisiera, pero te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy. Por favor, un mensaje final y sobre todo recalca la invitación para que no se pierdan esta séptima edición de la Feria Lima Lee en el Parque de la Exposición. Bueno, invito a todas las familias para que puedan acercarse desde el día de hoy hasta el 25 de septiembre a nuestra séptima Feria Internacional del Libro Lima Lee en el Parque de la Exposición. El ingreso es por la puerta 3A de la calle Colón, ¿no? Vuelvo a comentar, estamos a unos metros de la estación central del Metropolitano. Van a poder acceder fácilmente también, lo que queremos es que pasen un día en familia, cercanos al libro y la lectura. Muchísimas gracias. Gracias, Christopher. Ya lo saben, vayan con toda la familia, hay patio de comida, el ingreso es completamente gratis, van a poder comprar libros, van a poder pasar toda la tarde con las diversas actividades que va a haber en la séptima edición de la Feria Lima Lee que va del 15 al 25 de septiembre en el Parque de la Exposición. Bueno, esto fue Dialogando con Lima, ya lo saben, estamos todos los martes y jueves a las 6 de la tarde con estas entrevistas para acercarnos al ciudadano y sobre todo hablando de temas de coyuntura y el día de hoy tocó hablar de la Feria de Lima Lee. Déjanos aquí en la caja de comentarios tus opiniones, tus comentarios, que nosotros estaremos atentos a ellos. No olvides compartir el programa y nos vemos en una próxima edición. Chau, chau. Muchas gracias, Christopher. Gracias, César. Gracias, César.